Tecaches 69, quiero hacerte esta pregunta, a pesar de toda la riqueza que tú tienes, que eres millonario se puede decir, todos los lujos que te das, a pesar de eso, ¿tú eres feliz? Yo digo que no porque perdí el orgullo, a mí no el orgullo, perdí la felicidad de hacer lo que me hacía la más feliz y hacer música. En tres años, tú sabes, estoy bebiendo, estoy saliendo con una diferente tipa todos los días, tú sabes, está en discoteca, y eso nunca era yo. Yo me enfocaba en la música, me encantaba crear contenido de video. Tecaches 69, ¿cómo te ha sentado la fama? Una persona que no tenía nada ni con qué carzarse a tenerlo todo. Dime, ¿cómo te sentó la fama? Quiero que me digas. Y, ¿cómo te digo? Me puse cómodo, haciendo mucho dinero. Tú sabes, cuando el dinero viene muy rápido, tú sabes, ¿me entiendes? Cuando el dinero viene muy rápido, y tú sabes, yo me levanto, yo me monto mi Lamborghini, yo me monto a mi Rolls Royce, yo me monto a mi McLaren, me monto a mi Bentley, me monto a mi Land Rover, me monto al Hellcat, me monto al G-Wagon, me monto, eso es un carro mío. Y voy a comprar un café. En una vida así, tú pierdes el hambre, tú pierdes el, 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 a mí, hay gente que lo hace, tú sabes, todavía, pero yo... Tecachi Sissinay, quiero que no seas sincero, a pesar de tantos conflictos que tú has tenido, que has estado varias veces preso, problemas legales, actualmente en un gimnasio, donde se ve en un video que te dieron una golpiza, yo quiero que tú nos digas, nos cuentes, que ha pasado por tu mente, ha tenido mente fuerte, o que ha pasado por tu cabeza, realmente ha sido positivo, ha llevado, o ha pensado en, en algo negativo. Yo, tú no me ves, ah, hablando de suicido, de esto, del otro, de que, oh, tengo, tengo miedo de salir, o a fear for my life, yo no te estoy hablando de eso, yo soy humano, yo soy humano, tengo, tú sabes, tengo un conscious, tengo, tú sabes, si yo veo ahorita que un perro lo tropean, y me voy a sentir mal, yo no soy un robot, tú sabes, no, yo tengo, como...